Acaba de salir una nueva ruleta en StumbleGuys, una ruleta especial, podremos conseguir la nueva especial Gridon, así que el día de hoy va a ser nuestro objetivo, nos metemos aquí dentro de la tienda y como veis lo primero de todo que sale es esta pedazo de oferta. Deciros, ha salido otra especial de gemas que cuesta 8 euros 2000 gemas, que en mi opinión está bastante bien porque coño, por 8 euros te dan 1600, por lo que si te pillas esta oferta te llevas 400 gemas de más, que la verdad es una locura. Pero tengo tantas gemas que sinceramente prefiero ahorrármelas, lo que voy a hacer va a ser comprar esta oferta con 2000, a ver si gastándome 8 euros en teoría porque las 2000 gemas ya las tengo dentro de la cuenta, pero lo dicho, si con 2000 gemas valdría para poder conseguir esta skin, sería básicamente 20 tiradas aproximadamente, un poquito menos, pero bueno, lo dicho, serían 18 tiradas. A ver si podemos conseguir a Gridiron, que lo había leído mal, así que nada gente, voy a darle la primera ruletita, por favor, espero que me toque de verdad, tengo muchas ganas. Pues deciros que entra en esta pedazo de ruleta especial, ¿vale? Primero de todo, tres aspectos de esta nueva actualización, o sea, perdón, de esta nueva actualización, no, de las de la NFL, en la que viene Gridiron, Quarterback, pues después está el Grididance también, pero bueno, yo me refiero ahora mismo a las skins, Tackler, Touchdown, pero bueno, ya os decía que estaba hablando de las skins, fútbol y ya está, creo que no hay nada más, si no me he mal equivocado, o si no es que lo había visto mal, no, correcto, no hay nada más. Bueno, vamos a darle, no quiero enrollarme mucho más, 110 gemas, una tirada, es bastante cariño, pero 4%, vamos a darle. Ojo, por favor, espero que me toque un 4%, es muy mucho, o sea, es bastante, así que la verdad que lo han hecho bastante bien, expresión, uy, casi, vale, bien, al menos la inusual. Ah, ya la tenía, que está la vieja, coño, ok, no pasa nada, venga, vamos a darle, chicos, a la siguiente, ah, pues no son nuevas, vale, perdón, me he equivocado, o sea, nuevas solamente hay tres cosas, que es las pisadas, el Touchdown y la skin especial, ok, pues vamos a darle a la siguiente ruleta, lo he dicho, eh, tengo que tirar 18 ruletas, tengo 2 tiradas, de momento, así que vamos a darle a la siguiente, vamos, por favor, gente, que me toque este pedazo de skin especial, ojo, puede tocar, puede tocar, puede tocar, no, 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 oh, sí, no, imposible, pero ha estado bastante cerca, tío, qué rabia, bueno, de momento llevamos 3, oh, por favor, que toque, confío plenamente en que me tenga que tocar, o sea, es un 4%, por favor, no mames, wey, debería de ser súper sencillo y cuesta un montón, me cago en la leche, ay, Dios mío, vea, pues ya he perdido la cuenta, la verdad, le damos a la siguiente ruleta, da igual, no importa esto, chicos, ok, perfecto, vamos, tiene que tocar 100%, está ahí cerquita, la expresión, la expresión, chicos, aunque sea, ya tenemos Greedy Dance, vamos a poniéndolo, obviamente, como, eh, animación, vale, ahí estamos, perfecto, Greedy Dance, ¿dónde está? Pues, una noticia mala es que no está como animación de victoria, es algo que la verdad me ha dolido, yo no quiero utilizarla, o no la estoy encontrando, o no está, entonces, F, porque yo no quiero utilizarla como expresión, yo quería utilizarla como animación, aquí está, si no me mal he equivocado, es esta, ¿no?, la de Greedy Dance, creo que sí, Eh, correcto, sí, es esta de aquí, por lo que tremenda, F, gente, de verdad, yo quería ponérmela como animación, pues nada, vamos a seguir con la ruleta, ya tenemos una de tres, vamos al lío, Por favor, tienen que tocarnos las dos, por favor, lo pido de verdad, sería la poronga, vamos, 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 quédate, quédate, nooo, bueno, sí, me sirve, ya que tenemos dos cosas de tres, perfecto, gente, Pues ahora solamente me quedaría Greedy Iron y ya estaría, buah, sería la poronga que me toca, se va a hacer una cosa, voy a tirar cinco de golpe, me la juego, cinco, me da algo, Eh, que pase lo que Dios quiera, de verdad, gente, me la pela todo, vamos, vamos, uy, ¿te imaginas que me toca ya?, sería de locos, eh, por cierto, estoy grabando todo, ¿no?, sí, perfecto, vamos, dale, nooo, De, llevamos dos, quedan tres, eh, se confía, se confía en que voy a salir, acaba de pasar, creo que ya está bastante lejos, ahí estamos, no va a tocar, Quedan dos, le acabo de ver pasar, perfecto, podría tocar, ojo, 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 ahí estamos, let's fucking go, urgente, y me toca otra vez la expresión, vale, no, let's fucking go, tío, Ahí la tenemos, la skin de Greedy Iron, de verdad, pues nada, así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si os ha gustado, os agradecería que le deis un buen like hacia arriba, En estos próximos vídeos tendréis esta pedazo de skin, que la verdad que está guaparda, y nada, chicos, si os ha gustado, like, suscribiros, y nos vemos, hasta la próxima, un besazo a todos, y chao, chao.